Música Ella dice que me la vendió, pero yo sé que está bromeando. ¿Será suficiente el pago por un hijo tan encantador como el negro Salazar? Se me hace que todavía me sale bebiendo. Tal vez un camionetón como ese que trae, pudiéramos emparejar la cosa más o menos. Pero eso a lo mejor es una sorpresa que me tienen reservada. Ahora que venga listo. Ahora que venga listo. ¡Gracias por ver el video!